Buenas a todos, me siento muy privilegiado y agradecido de ser parte del Comité Educativo de Medicina y Salud Pública y vamos a seguir transmitiendo el mensaje de enriquecer el conocimiento, el manejo y tratamiento de los pacientes que tengan cronsicolitis ulcerosa y será mi compromiso mantener llevando esta flama y esta información para el beneficio de todos mis pacientes. Me siento muy privilegiado también de formar parte de un grupo de grandes investigadores y grandes médicos que son también pues que comparten la visión que yo tengo y que tienen también un compromiso con otros diferentes tipos de otras condiciones que ellos también ven y desarrollan y de verdad que será una experiencia muy gratificante y educativa tanto para nosotros como para los pacientes que nosotros vamos a estar viviendo. Gracias. 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 Gracias.